Música Hey que onda chicos como están? Espero que estén de lo mejor, el día de hoy les voy a enseñar a como hacer que su cruz los ame No, no mentira, ni siquiera me ama a mi Música Y a ustedes tampoco Música Bueno vamos a dejarnos de tonterías y vamos a... Como están viendo a iniciar una partida, bueno no, aquí no se ve Es una partida de muerte pero es, no sé, no tengo ni idea Solamente me he puesto partida de muerte en actividades al azar, ya saben Como es en el teléfono del GTA Entonces podemos iniciar, vamos a dejarnos de cosas sad Ok, tenemos un bate, no sé para qué va esto Oh, supongo que es un tipo de parkour de estos donde tenemos que, sí, sí, sí Ya sé cuál, ya sé qué tipo de parkour es, no me gusta No me gusta en absoluto pero, pero bueno Solamente para traer algo diferente al canal vamos a ver qué tal nos va No Oh, por poco he llegado, no No Mira, mira Creo que es que estoy a punto No, 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 no No me lo quedan, no me lo quedan, no, no, no No me tiren, no me tiren, no me tiren Bien, empezamos muy mal Vamos a sentar A ver si nos lo podemos pasar Yo la verdad les digo que sí, saben que son malísimos con los vehículos en carreras O sea, soy mucho peor en parkour Entonces, parkour No sé si esa palabra existe la verdad, pero me da igual Si no, van a aprender palabras nuevas Conmigo aprenden palabras nuevas Palabras nuevas, eh, venga Eso no se los enseñan ni en el colegio No No, no me lo creo, sé malísimo Espero poder pasar por lo menos de eso No quiero... Lo siento compañero Vamos a ver si logramos No, es que ni siquiera llego, no tomo velocidad suficiente Es que soy manco, lo sé No me dieron ácido fólico cuando nací Vamos a llegar aquí Vamos a acelerar a tope Bueno, no toco porque si lo aceleramos mucho Pues nos la pegamos, listo Nos pasamos de la barrera donde tenemos que pasar Estúpido T20, eh, estúpido Mira, 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 mira Cabrón, eh Más vale que te calmes Que no quiere que me lo pase Ahorita voy a agarrar y voy a subir Y lo voy a bajar, lo voy a tirar ¿Quién es el C, L, C, no sé qué cosa? C, 1, 2, 3 ¿Por qué se ponen nombres tan raros? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? No lo entiendo ¿Por qué no se buscan un nombre más creativo? Claro que mi nombre no es el más creativo de todos Pero, por lo menos, este No me lo saqué Al azar Ya sé, no tienen que decirme No tienen que ponerme en los comentarios Que soy manquísimo jugando estas cosas Pero bueno ¡Hala! Que lo he visto caminando O sea, generalmente caminando Y cuando veo ya estaba en el carro Eso fue muy raro Ah, que ya se bajó el tipo ese El pesadito ese que nos tiró Oh, sí No No me lo creo ¿En serio? Es que Aquí no vamos a poder Cabrón Cabrón No Bueno, al menos no nos mató Tenemos esa arma Pero, ¿cómo? Ah, cabrón Tenía que ser, tenía que ser Ya empezaron con esas cosas Vamos a... No, no Venga Por pesado, venga Ha muerto Bueno, vamos ganando de todas maneras Entonces vamos a ver si logramos Pasarnos esto de una vez por todas Porque de verdad es que Me estoy hartando de estar en la misma posición todo el rato Eh... No tengo ni idea de cómo me he cruzado eso Por si las dudas voy a... No viene... No viene nadie Voy a agarrar esta pistola para... Por si intentan matarme Por lo menos tener con qué defenderme ¡Apaga! Ese de dónde ha salido Ese de dónde ha salido No tengo ni idea De dónde ha salido Se vio muy gracioso la verdad Cayendo del cielo así como de Ah, están lloviendo carros Ah, no me lo creo Tengo que tomar carrería de aquí Eh... No sé si se me dé la verdad Cuídate un poquito el carrito Eh... ¿Llegamos? Sí, 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 sí No, 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 no 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 Sí, llegamos No sé, pero me dio mucho miedo Acercarme a esa... Esa bomba Porque sentí que iba... Iba a explotar Con la ciencia de mi suerte Ya saben No Tengo mal pulso Tengo mal pulso Tengo mal pulso Esto es más complicado de lo que parece Es... No Más complicado de lo que parece Más sabiendo Qué juego Horrible No No No, porque tuve que agarrar Había agarrado de un T20 Un T20 O sea, es que Es que el sentorno es muy bajo Muy bajo para... Porque repito las cosas dos veces Es muy bajo para este tipo de cosas Venga, 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 venga Venga Que me lo cruzo Que me lo cruzo, me lo cruzo Me lo cruzo Me lo cruzo Sí, me lo voy a pasar No me lo creo En serio, me lo voy a pasar Venga Ah, no Fail, fail, fail Fail, super fail Vamos a ver si no nos caemos O si no nos dispara El tipo que ese que está acá arriba Ya ven que tenía el arma esa No sé si es un arma láser No tengo idea Pero... Pero la tenía Entonces Llegamos Llegamos Venga ya Venga, no me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo estoy creyendo Que me lo haya pasado Ah, creí que era un RPG Ah, sí, es un RPG Vamos a echarnos A ese A uno Que se ha puesto nervioso ¿Por qué le he disparado, eh? No No hace falta que lo repitan Ya sé que soy estúpido Pero bueno Vamos a ver si nos lo empezamos a expresar otra vez Ah, ya he disparado muy mal Soy tonto Venga, muérete Muérete Cabrón No huyas Cobarde No huyas Muere Adiós, compañero Ah, que no Qué mal plan, eh Qué mal plan Venga Ya lo sé Sé que he sido muy estúpido Para haberme muerto ahí Pero, pero ya Eh, ¿por qué no disparo bien? O sea Si creo que no Que no les doy donde Ven que les doy una cabeza Y no, no, no Ah, no Como se quedó el personaje Muy chistosamente Ah, me voy a matar Me voy a quitar la munición Nada Ya valió Ok, pero vamos ganando así, ¿no? No me tiré Quieren ver cómo, cómo, cómo mato a ese De, de, con sólo una pistola Nada Pesadito, eh Es que Hola, que he disparado mientras estaba cayendo, eh Eso, eso fue muy raro Que nada más se la pasa cubriéndose Eso es aburrido Ok, ya me sudaron Vamos a hacer las manos Hasta luego En serio que no se muere ¿Cómo es posible eso? En serio Venga, una baja Vamos a intentar cruzarnos esta otra vez Porque ya dentro de 7 minutos Y no me la voy a pasar todo el rato aquí Jugando con esa cosa Entonces pues vamos a ver si no logramos pasar No, pero compañero Si estás viendo ¿Por qué te cruzas en el camino? Si estás viendo que No Es que está, está viendo que voy a cruzar Y se pone en medio O sea Con estos compañeros Para que No, ¿cómo es? No me sé No me sé Como va la palabra Con estos Compañeros ¿Para qué quiero Enemigos? Oye, pero que lo he atropellado Eso Eso es trampa Eso Eso es lag La verdad Le gusta molestar Pero no le gusta que lo molesten Entonces Vamos allá No, no me lo creo Está este carro Hola ¿Pero quién ha disparado ese RPG? Si nadie 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 tenía Ah Ah, que es compañera Creí que era compañero Bueno Bueno, al menos ya tengo a quien me defienda Eh, vamos a ver No sé por qué siento que hoy tengo un acento medio raro La seguridad del comentario Pero Pero bueno Ignoremos eso Eh Venga ya Si hablo paso una vez Lo puedo pasar otra vez Aquí no necesito velocidad Necesito Concentración Cabrón Venga Intentaba hacer un video más serio ¿Saben? Un video así de partida de muerte más seria Y ya se me ocurrieron como mil memes para ponerlo Ven, se los dije que el T20 No, cabrón El T20 es la clave para Para pasarse esto El entorno rebotaba muchísimo Pues no convenía Ahora sí, vamos ganando Nos quedan cinco minutos Vamos a ver si logramos pasar este Pero es que ese tipo estaba El que estaba ahí arriba Vamos a intentar tirarlo Ah No, que es compañero ¿Cuántos compañeros tenemos? Pero como sea Eran Si eran dos Eh Y mi equipo nada más Éramos Éramos Yo recuerdo que éramos solamente Solamente ¿Qué? Solamente éramos 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 dos y dos Toma por saco Venga Se le pasa por andar disparando con la pistolita En vez de que se ponga a cruzar el parkour Quedé atropellar a mi compañero Pero no Vamos a atropellar Ah No ¿Qué me lo ha pasado? Tengo mala vista Tengo mala vista Compañero Pum Toma por saco Yo te quería dar el drive solamente No me culpes No me culpes Ah Veja Venga ya Te gusta Te gusta molestarlo Eh Ya valió Se me han acabado las balas No tengo No tengo ninguna munición Venga Vamos a darle un matazo A ver si podemos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok ya te vi Ya hiciste ruido Venga No Me va a agarrar el coche Hola 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 Yo soy quemado Eh No sé por qué estoy tan cerca del micrófono Debería alejarme un poco Porque ya veo que luego Que hace mucho ruido Y es incómodo para las personas Y incluso para mí Ah Aquí ya no hay carros Ya no hay carros Y ahora ¿Qué procede? Ala ¿Cómo? ¿Coleció un delfín? Voy a intentar buscar un carro Porque Eh Amigo ¿Me das el ray? Eh Tal parece que no Eh Pues venga Voy a ir a corriendo A buscar un carro Porque ya no Ya no hay Eso sí Si todavía encuentro ahí No Y es que ya no hay carros Ah Hemos destruido Todos los carros Ya en cada tres minutos 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 Es que no No saben ni hablar Ah Pero hay carros afuera Mira creí que no había Vamos a buscarlos por acá A ver si logramos Cruzar con uno Si imagina que hubiera Un helicóptero La trampita Que se podría hacer ahí Eh Bueno Están abusando de él Básicamente Y debería salir Y salir de la partida Mejor O sea Aun siendo a nivel 300 y algo Debería salir de la partida Eh Venga ya Oh Y viene un carro Corre 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 Venga Hola compañero Es que Es que no me empresta el coche Vamos a No El coche más lento del mundo Venga ya Por favor dime que llega Va super lento Creo que llega más lejos corriendo Es que va lentísimo Es el peor coche que pude haber agarrado Se los juro Necesito un vehículo Lo antes posible Por aquí no hay un carro Que sea bueno Por favor Venga dime que Dime que hay un coche bueno Uno que corre más que esta cosa Es que Es que Es que mi tortuga va más rápido que esto No Que es el mismo coche No No Hay bueno moto Hay bueno No 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 Voy a atropellar No Voy a agarrarlo Voy a agarrarlo Tengo que agarrarlo Tengo que agarrarlo Tengo que agarrarlo Venga ya Queda un minuto No No te vayas No Voy a estar fuera del área de juego No 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 Vamos Alcánzalo Que coche más lento Genial No Su moto se ha ido No Es que si se sigue el caso Ya no se para que lo agarra Sabes Es que dos minutos No es como que un minuto Pueda pasarme todo eso Pero bueno Vamos a intentarlo Venga ya El pequeño del gen que hacía No se se me vino solamente Dime que llego Dime que llego con la moto Espero yo llegar Venga No ¿Qué me lo he pasado? Ya sé Estoy retrasado No hace falta que lo repitan Ah Queda 27 segundos Ya ¿Qué vamos a hacer? Solamente nos quiero dar vueltas Como loco Esperaba una partida La verdad Es más emocionante que esto Pero bueno No No sabía que era un parkour Yo solamente Vi actividad al hacer Voy a ver si ahorita Grabo otra Otra partida Que se me ha pasado rápido Bueno no Para ustedes Son 15 minutos Pero para mi Desde que pedí la play La aprendí hace como ¿Qué? 45 minutos Y apenas estoy jugando 15 minutos No entiendo como es eso posible No Hola mi personaje ¿Cómo ha quedado? Pues bueno chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Nos vemos hasta el siguiente video Que supongo que lo subiré Dentro de poco también Porque no sé Es que no puedo por la universidad Entonces Nos vemos Me despido Tan pésimo Hasta el próximo video Así que Chao Ignoren eso Joaquín 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 Gracias por ver el video.